Ay, ay, oye mi sonora chico rico Ahí viene la sonora, viene prendiendo candela Pa' alegrar a todo el mundo que le gusta guarachar Báilala, baila, baila Con esta cumbia sabrosa la sonora tapatía Quiere verte ya gozar Queridos amigos, voy a presentar a los Oye, vamos tocando el jarabe tapatío Como el jarabe tapatío, no digas si estamos tocando cumbia Oye, como no, si es la sonora tapatía y estamos en Jalisco Es muy típico, es justo que lo toque la sonora Bueno, vamos probando Ay, muchachos Ahora sí, negro, todo tuyo Estimables amigos, ahora sí, a ver si ya no me interrumpen Para presentar la tarjeta musical de los integrantes de la sonora tapatía Y en la primer trompeta tenemos a Luis Jiménez En la segunda trompeta, Manuel Escobedo Tercer trompeta, Ángel Jiménez En el órgano, Refugio Sandoval Bajo y director, Luis Ramírez Nano En las tumbadoras, Raúl Torres Como cantantes, Rubén del Pino Y un servidor de ustedes, José Luis Casas Y ahora sí, a gozar rico, mamá ¡Sabor! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!